Quieres marcharte, para olvidar, en muchos casos, el alejarse de aquellas fuentes, de aquellos recuerdos no están atados a aquel lugar, para olvidar ya sea buenos o malos recuerdos es luchar en aquel sitio, ya que donde vayas si no lo superas, lo cargarás como una masa de tu maleta, en cada angustia, en cada alegría, en cada dolor, en los momentos de la traición, en cada instante, eso se llama vivir, nada es eterno, lo único eterno, aquel amor, incondicional, incorruptible, aquel amor perfecto, es la que nuestro señor, Jesús nos ofrece, día a día, olvida el dolor, la desesperación, búscalo, saludos cordiales, departedeloso.com, en nuestra web también en el canal del Ike, si deseas deja tu comentario gracias.